¿Qué riesgos de la caída del Código Minero son mínimos en la medida en que el páramo está protegido además por la ley del plan de desarrollo, eso es lo más importante, y aun cuando la ley del plan de desarrollo digamos pierde vigencia o caduca dentro de un par de años cuando inicie el próximo gobierno, existen salvaguardas en la constitución, en la ley 99 en relación con los servicios ecosistémicos provenientes de los páramos en ecosistemas estratégicos, hay política específica para estos ecosistemas y además yo creo que la ciudadanía colombiana ya no estaría dispuesta a dar marcha atrás a una decisión tan especial digamos y que tiene todas las ventajas para garantizar la provisión del recurso hídrico en el futuro, entonces independientemente incluso de la ley yo creo que las autoridades ambientales y los organismos de planeación no van a permitir que los páramos se sigan deteriorando en este país. Los páramos tienen distintos niveles de degradación, hay páramos muy bien conservados en buenas condiciones, sobre todo por ejemplo en la cordillera occidental, son páramos pequeños, difíciles de acceder y la mayoría de ellos digamos que estarían en buenas condiciones. Eso va variando, la cordillera central, hay páramos que son de tormanas grandes y que tienen zonas aún bien conservadas, otras muy alteradas por incluso cultivos ilícitos en el pasado, ya creo que el tema de la amapola ha pasado, pero de todas maneras los esquemas, la ganadería y la actividad agropecuaria digamos tradicionales siguen afectando el Nevalwí, la región de Nevados, de Nevado del Ruiz, Santa Isabel, ¿cierto? Y es un problema complejo. En la cordillera oriental, sobre todo en Cusinamarca, Boyacá, Santander, que es donde existen las grandes regiones de páramo o las más amplias, las vertientes exteriores de los páramos, es decir hacia el llano, hacia la Amazonia, tienden a estar mejor conservadas porque son de difícil accesibilidad que las que están hacia el interior donde sí realmente hay unos niveles serísimos de deterioro por actividades agropecuarias de vida alta, por minería, por obras de infraestructura, en fin, son los páramos más amenazados, son los de Boyacá diría yo. Gracias. 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 Gracias.